Vamos al zoológico Ve un elefante con una larga trompa Grandes orejas y una larga trompa Aspirando maníes con su larga trompa Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Ve todos los donos que se están rascando Saltando alrededor y se están rascando De su cola se están colgando Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Hay un gran oso negro que está resoplando Su pelo es muy pesado y está resoplando No te le acerques porque está resoplando O no te podrás quedar Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Las focas en el agua están haciendo ruido Atrapando peces están haciendo ruido Las pequeñas focas están haciendo ruido Todo el día nos podemos quedar Vamos al zoológico Vamos al zoológico Pero qué hay de ti, ti, ti Puedes venir también, también Vamos al zoológico Vamos al zoológico Nos queda Vamos al zoológico 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 Hace ror, 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 ror ¡Todos a bailar! De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? ¡Una cebra! Hace ney, 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 ney ¡Todos a bailar! De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? ¡Es un elefante! Hace hon, 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 hon ¡Todos a bailar! De animales el baile Llegó aquí Bailaremos con ritmo Y hay que aplaudir ¿Qué veo ahí? Un pequeño ratón ¡Aaah! Hace squeak, 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 squeak Todos a bailar Viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja, el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía patos Ey, ey, oh, los patos bebían en un estanque El sonido que hacían era cuac, cuac, cuac El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Vijo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía ovejas Ey, ey, oh, las ovejas bebían en un establo Ba, 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 es el sonido que hacen El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, y en esa granja tenía vacas Ey, ey, oh, vivían en un establo comiendo pasto El sonido que hacen es mu, 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 mu El viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Ey, ey, oh, viejo McDonald Y el viejo McDonald tenía una granja Estaba diez en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban siete en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama Estaban dos en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el más pequeño dijo a moverse Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El papá turuturutú, tiburón A nadar turuturutú, a nadar turuturutú A nadar turuturutú, aquí y allá El hermano turuturutú, tiburón El hermano turuturutú, tiburón La pelota turuturutú, lánzala turuturutú No dejes turuturutú, que caiga La hermana turuturutú, tiburón turuturutú La hermana turuturutú, tiburón Tómate turuturutú, una foto turuturutú Tómatela turuturutú, clic 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 Es el fin turuturutú, es el fin turuturutú Es el fin turuturutú, es el fin ¡Suscríbete al canal!